Gracias, señor Soro. Pasamos ahora, tal como hemos anunciado, a la pregunta número 36, pregunta número 323-22, relativa a la reordenación de oficinas en Motorland, formulada al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la diputada señora Bernués, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su formulación, señora Bernués tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Liaga. Según información periodística, Motorland había invertido una suma de dinero en reordenar su espacio de oficinas y dotar de un nuevo despacho para su gerente. Usted, como presidente de Motorland, anunció el día 12 que iba a convocar el Consejo de Administración para investigar esa ampliación, esa reubicación del despacho, como otras obras en la oficina. ¿Qué inversiones ha supuesto y cuáles han sido los motivos por los que les ha llevado a cabo la reorganización del espacio de oficinas y dotación de un nuevo despacho en Motorland? Muchas gracias. Gracias, señora Bernés. Señor Aliaga. Se puede quedar. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señoría. Me quedo sentado. La reordenación de las oficinas y un nuevo despacho de la empresa pública ha sido acometida por decisión de su director gerente y, según los informes de esta sociedad, ha tenido un coste total de 50.043,20 euros masiva. Eso es lo que ha ocurrido. Gracias, señora Aliaga. Señora Bernés. Muchas gracias. Usted dijo en su momento que el rumor es la antesala de la noticia y por eso le hemos preguntado. Pero, claro, le preguntamos porque usted sabe cuál es el problema de Motorland. Nosotros sabemos y hemos tenido acceso a los contratos. En realidad, lo que se ha hecho ha sido reubicar el área de administración y control. Existen las solicitudes de compra, existen los informes de contratación, existen las memorias descriptivas, existen las memorias valoradas, firmadas y selladas por todos sus técnicos. Por la unidad de licitación, por el asistente técnico, por el órgano de contratación, ¿quién ha filtrado esta noticia? ¿Quién tiene interés en que le pongan palos en la rueda en Motorland? Sus amigos del PSOE de Alcañiz, ¿qué es esta patata caliente que ocurre ahora en Motorland? ¿Hacen falta inversiones? Hay una parte que se tenía que reorganizar, como son todas esas oficinas que han pasado a un open office y que, igual que en otros parques tecnológicos se han hecho salas de reuniones con inversiones en pantallas, videoconferencias para dar acceso telemático, como ha pasado, como le digo, en otros parques tecnológicos. Quizás aquí en Motorland se ha hecho, no de la manera adecuada. Sí, nos gustaría saber su opinión, la situación real que existe en Motorland y el futuro que dirime para su director gerente y, bueno, pues un poco las consecuencias que ha tenido estas noticias en la prensa. Muchas gracias. Gracias, señora Bernés. Señora Liega. Créame, señora diputada, que el menos interesado en que se perjudique la imagen de Motorland soy yo mismo y no por el puesto político que ostento ni por ser presidente, porque creo que damos un paso hacia adelante y retrocedemos 20 a veces con la proyección. Y mire, y el domingo este, el que estuviera el honor de ver un partido de tenis también espectacular, que fue el del señor Carreño, en la televisión 1, que lo estaban viendo muchos españoles y en el canal internacional de televisión española, hubo cinco grandes impactos para hablar bien del gran premio del gran premio del año 2022 de Motorland, en Alcañiz, gran premio de Aragón, porque cuando hacían los set de descanso, como sabe, cuando cambiaban de set, salían los anuncios. Luego, a pesar de los pesares, el gran premio de Aragón, la imagen no se va a perjudicar. Ahora bien, ahora bien, lógicamente, yo dije, digo y voy a convocar un consejo cuando tenga la certeza de que, sabe usted que está aprobada la revisión de los cinco años, pero la agenda del motociclismo internacional, yo tengo que fijar fecha con Dorna para poder firmar ese documento que está en Austin, oiga, que es que es un tema también internacional, y lo vamos a firmar y convocar un consejo. Pero, claro, aquí hay algunas cuestiones, efectivamente, las limitaciones del señor director gerente tienen una limitación de 25.000 euros y los despachos han costado 50.000. Segundo, 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 no ha tenido conocimiento el Consejo de Administración. No ha tenido conocimiento. Tercero, aquí hay obras por 1.800 la memoria valorada, obras por 16.000 que al final son 24.000, tomas de electricidad 4.000, mobiliario 12.000. Entonces, para los que gestionamos empresas y esta empresa saben que tiene pérdidas, hombre, yo creo que estas cosas al menos hay que comunicarlas al Consejo de Administración. Gracias. Gracias, señor Aliaga.